Hoy está cerrado el establecimiento por el paro de ATE. El día viernes se encontraron excrementos de laucha, entonces se tomaron las medidas pertinentes, se llamó al consejo escolar, vinieron la gente del consejo escolar, colocó la parte de los cebos y las tramperas y ya el día de mañana se van a dictar clases normalmente. Claro, concretamente, Mónica, esto puede llegar a tener que ver, no sé si con el descampado, con las inmediaciones, se sabe por qué no. No, puede ser por el tema de acá, de los terrenos baldíos, pero bueno, te vuelvo a repetir que se tomaron las medidas pertinentes, se higienizó todo el establecimiento y mañana volvemos a abrir las puertas. Claro, todos los papás de la comunidad tomaron conocimiento también por esto, por notas. Sí, sí, sí. ¿Ustedes les informaron verbalmente también? Les informamos verbalmente, tanto las docentes como mi compañera y yo. Mónica, hay otros establecimientos por allí que están en la misma situación, por eso más que nada la comunidad está preocupada. ¿No hay problemas cuando se presentan rodedores, se hace el pertinente trabajo y después la limpieza, no hay problema para los chicos? No, 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 no. Nosotros tomamos las medidas precautorias, es decir, se llamó al consejo escolar, vinieron del consejo escolar, pusieron todo lo que yo te había dicho, se higienizó el establecimiento y bueno. Es importante esto que decís también para los papás que están escuchando, que después que se realiza una tarea, siempre se hace una limpieza profunda para evitar cualquier tipo de problemas. Sí, sí, sí. ¿Es suficiente con que hoy esté cerrado el establecimiento, ya mañana renovamos la actividad? ¿Es la primera vez que les pasa? Sí, la primera vez. ¿Es la primera vez que les pasa?